Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy contenta, toca miércoles de reto. Recordad que abajo en la cajita de información, una vez que veáis este maquillaje, tenéis el link de mi hermana Danae, para que veáis lo que le tocó a ella. Habiendo tomado un poquitico de aire, este es el reto que a mí me tocó hacer. Me parece un maquillaje súper bonito, aquí lleva un delineado en color dorado. Y bueno, ¿qué os puedo decir de este maquillaje? Que os pondré la foto por arriba para que no tengáis ningún tipo de pérdida en detalle ni lujo. Y muy importante, muy importante, vamos allá por el vídeo para que no se haga muy largo. Esa manita arriba y si os queréis suscribir y si no os queréis suscribir, pues que no os suscribáis. Total, ¿qué más? Es que no importa, porque total, a mí los suscriptores cada vez me bajan más. A mí los suscriptores que me bajan muchísimo, yo subo vídeo y me baja, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Pero yo mejor no subo vídeo. Voy a trabajar con esta paleta, la Giorgius, esta es la de OPV, esta de aquí, ya la he mostrado muchas veces, es la 35E. Qué mejor ocasión, mejor ocasión que utilizar esta paleta, porque si os dais cuenta, el luz de ojo tiene estos colores prácticamente, yo diría que sí. Voy a empezar con esta tonalidad, que eso viene siendo un color naranja tirando a rojo. Me he puesto ya lo que viene siendo también la prebase en el ojo, para que no tardemos mucho y vamos a ir directamente a la cara. Voy a tomar ahora este tono de aquí, que es marrón, para empezar a ver lo que viene siendo la profundidad. Voy a ir añadiendo más marrón, según yo vea viendo que necesito más, ¿vale? Para que se asemeje a lo más a la foto. He cambiado de color, he cogido este otro marrón, porque me da la sensación de que con ese marrón anterior no le doy la intensidad que yo quiero. Entonces voy a añadir este, me está ayudando bastante más a que tenga esa tonalidad más oscurita entre naranja y marrón. Voy a volver a la brochita anterior, voy a intentar que se integre mejor. Voy a pasar a una brocha, esta es la E40 de Sigma, porque esta brochita está completamente limpia, y entonces quiero que los trazos se queden mucho más suaves, más integrados, más bonitos. Con el agua de avena voy a mojar un poquito esta brocha que tiene siendo plana, y voy a tomar este marrón, mirad que cosa más bonita, es un marrón chocolate oscuro, este de la casa H&M, y voy a empezar a ponérmelo justo por todo el párpado móvil, con pequeños toquecitos. Voy a volver a esta brochita, esta es una de estas de Cotul, que me encanta, y voy a ir a difuminar un poquito, digamos, para que no se vea ningún tipo de trazo brusco. Y viene ahora lo que yo creo que embellece muchísimo el maquillaje que se trataría del delineado. El delineado viene siendo un color dorado, entonces esta sombrita, a ver, la voy a sacar porque es que se me ha despegado de la paleta, si se me cae, se me romperá, así que la voy a sacar para que vosotros veáis esta sombrita. Voy a intentar hacerme ese delineado. Voy a mojar nuevamente este tipo de brocha biselada, para que agarre mayor pigmento, y vamos a hacer el delineado. Fijaros como pigmenta este tipo de sombras, es una pasada. Con este lápiz negro, que este es un Soft Coal de Rimmel, voy a pintarme la línea de agua. Voy a tomar nuevamente de H&M esta sombrita que es blanquita, es un poquito blanco mate, para limpiar el hueso de las cejas. Pero no es blanco mate, tiene un poquito de satín. Vamos a darle luz en la parte del lagrimal. Y en la parte inferior de las pestañas, vamos a colocar este tono de aquí, que es como ese rojo-naranja. Bueno, ya por último, solamente nos quedaría poner unas pestañas, ¿no? Voy a colocar estas pestañitas. Estas tienen un efecto muy bonito, muy natural. Vamos a colocarlas. Y ahora regreso. El Espíritu Santo. Pero vamos, yo no creo que tenga ningún mensaje para mí, porque yo de santa no tengo nada. Y de virgen menos. Vamos a utilizar ahora esta máscara de pestañas, que me encanta, de Smashbox. ¡Ay, es buenísima, eh! ¡Buenísima! Entonces, vamos a unir las pestañas a las nuestras. Como rubor voy a utilizar este de The Balm, que hacía mucho tiempo que no lo utilizaba con esta brocha mofeta de Beter, porque, en fin, sin comentario. Vamos a ponerle un poquito de rubor. Este es un rubor rosadito, claro, pero pigmenta muchísimo y queda muy bonito, muy sutil, para cualquier maquillaje ideal. Y, por último, estos... ¡Ay, que me encanta! Este iluminador de la casa Make a Revolution. Este se llama Unicornio. Este estuvo durante mucho tiempo, creo que sale a siete euros y pico. Y durante bastante tiempo no había manera de cogerlo. Pero deja una luz preciosa. ¿Qué me decís? Bueno, 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 bueno... Y vuelvo otra vez a tocar, sí, a tocar. Y vuelvo otra vez a utilizar este labial de Milani, el 61. Es un estilo new. Pero, claro, como yo digo, con estos ojos tan recargados, le puedes poner también un poquito... Yo creo que un color rosito también vendría muy bien, un marroncito, ¿no? Pero en esta ocasión me voy a poner este. Y listo. Llegamos hasta aquí. Ya hice maquillaje. Un maquillaje, aquí lo tenéis, muy bonito, con ese delineador de esa paleta de OPV, que me encanta esa paleta. La verdad es que tenía tiempo que tampoco la utilizaba, porque es que tenemos mucho maquillaje. Yo creo que pasa eso, ¿no? Bueno, mirad cómo me ha quedado. Espero que me dejéis comentarios debajo de la cajita de información. Yo también os diré, ya sabéis, que os pongo por aquí la foto de la muchacha, para que veáis cómo me salió. Es un maquillaje muy bonito. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho la combinación. Y creo que es un maquillaje que... Bueno, en fin, es un poco cantoso. Para la noche, quizás, quizás sí. Pues he llegado hasta aquí. Recordad que abajo en mi cajita de información os dejo el link de mi hermana, a ver lo que le tocó a ella. Sabéis que ella también tiene su reto. También os dejo en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Que prometo que me voy, amenazo con que vuelvo. Y que hasta el próximo vídeo. Os deseo que seáis muy, pero que muy felices. ¡Muah! ¡Ay, una puñetera, Luz! ¡Ay, una puñetera!